Amiga, en este Regreso a Clases no sufras más. Vende mucho y gana mucha lana con los nuevos catálogos de Regreso a Clases de Salvaje Tentación. Aquí encontrarás las marcas más prestigiadas de ropa y calzado a los mejores precios del mercado. Así que aprovecha esta temporada y véndeles a todos tus familiares y amigos. Hay muchas sucursales, seguro hay una cerca de ti. Vamos todos a ganar mucha lana con Salvaje Tentación. Gracias.